¡Hola fanáticos de Miss Moyo Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 estrellas del universo cinematográfico de Marvel que no sabías que cantaban. En esta lista conoceremos otra cara de nuestras estrellas favoritas del universo cinematográfico de Marvel que son muy talentosos para cantar. ¿Quién se conformaría con actuar si también sabe cantar? Y recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original e increíbles dinámicas en nuestra página. Número 10. Tessa Thompson El primer número de esta lista es bastante irónico. Tessa Thompson llegó con fuerza a la escena con papeles estelares en Westworld, hombres de negro International y obviamente como Valkyria en la franquicia del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, su faceta de cantante está bastante a la vista. Durante años formó parte de la banda indie de Electrosoul de Los Ángeles, Coda Ghost, tiempo en el que saltaron a la fama con su álbum Human Nature en el 2014. Además podemos escuchar su voz en las dos películas de Creed, en las que también interpreta a la cantautora Bianca. No, no es ningún playback, esa es su voz. Número 9. Florence Pugh Otra intérprete que ha saltado a la fama en relativamente poco tiempo es la actriz británica Florence Pugh. De hecho, la nueva viuda negra solo tiene un cuarto de siglo, y sin embargo lleva casi un cuarto de su vida actuando profesionalmente. Debutó en The Falling en el 2014 y para entonces ya hacía sus propios videos de covers en YouTube, bajo el seudónimo de Flossie Rose. Además de su voz, la polifacética intérprete también toca la guitarra, y mantuvo su estatus como cantante hasta el 2016. No abandonó la música del todo, ya que recientemente unió sus habilidades con su hermano Toby y Sebastián para el tema Midnight. Número 8. Bradley Cooper Bradley Cooper es la voz de Rocket Raccoon en su versión original en inglés, para todos aquellos que no lo sabían. El actor es capaz de mantener una conversación en programas de entrevistas franceses sin necesidad de un intérprete. Pero enfoquémonos en su habilidad para cantar, que supo estrenar de una forma estelar. En su debut como cantante Jackson Maine en la película Star is Born, Cooper interpretó varios temas con la ganadora de varios premios Grammy, Lady Gaga. No es poca cosa, pues la pareja ganó el Oscar a Mejor Canción Original, y la voz de Cooper estuvo en lo más alto de las listas de éxitos durante semanas. Número 7. Jeremy Renner Esta sí que es una sorpresa, no nos malinterpreten. Sabemos que Jeremy es súper talentoso, aunque la contribución de Hawkeye al poderoso equipo de los Vengadores puede ser blanco de memes y bromas de internet, el actor lo es sin lugar a dudas. Sin embargo, recientemente ha demostrado que su capacidad interpretativa se extiende a la música. Con el lanzamiento de su sencillo Maine Attraction, seguido poco después por The Medicine, la estrella del universo cinematográfico de Marvel, demostró que iba en serio. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, su proyecto va más allá de la instrumentación casera, con un estilo que nos recuerda a Imagine Dragons. Resulta que la música fue su verdadero amor desde el principio. Número 6. Brie Larson Es válido si olvidaron que Brie Larson era conocida por ser una estrella del pop y no una actriz ganadora del Oscar. De hecho, es probable que ella misma haya decidido cambiar de camino, ya que la carrera musical de la intérprete no despegó hacia la atmósfera como lo haría Carl Danvers. Su único álbum, Finally Out of P.E., solo alcanzó 4.000 ventas en Estados Unidos. En su defensa tenía solo 16 años y el álbum se retrasó un año. Aunque por fortuna, en su interpretación de Envy Adams en Scott Pilgrim, aprovechó su voz para cantar Black Sheep de Metric. Número 5. Tom Holland Cambiamos un poco de estilo con el inigualable Tom Holland. Antes de hacerse de un hombre como el increíblemente popular héroe de la telaraña y de su premiada actuación en Lo Imposible, lo vemos en Londres como el prodigio del ballet Billy Elliot en el musical El nivel de la coreografía era lo suficientemente impresionante como para llamar la atención de Kevin Feige. Pero el espectáculo también requería que el joven cantara, y además con un acento diferente. Y de repente estoy volando, volando como un anillo, como la electricidad. Número 4. Zendaya Por supuesto, no podíamos mencionar a Spider-Man sin hablar de su interés romántico. Solo que en el caso de la actriz detrás de MJ, hay un importante catálogo de música que muestra algo más que un interés pasajero. Aunque empezó con Disney y se le exigió que que actuara como actriz y cantante, supo cómo mantenerse en ambos ramos. En lugar de dedicarse exclusivamente a la música y mantener la actuación al margen, como sus predecesoras Britney Spears o Christina Aguilera, consiguió dedicarse a ambas formas de interpretación al mismo tiempo con un éxito similar. Su reciente contribución a El Gran Showman demuestra que no ha perdido el ritmo. Número 3. Tom Hiddleston ¿De verdad les sorprende ver el nombre de Tom Hiddleston en esta lista? Hace poco hablamos de lo impresionante que es el actor de Loki. Realiza doblajes e imitaciones impresionantes. Estas habilidades también se extienden a su capacidad para cantar, lo que vimos en la película biográfica de Hank Williams, I Saw The Light, durante la cual tuvo que tocar y cantar al estilo de la estrella del country y western. Tal vez no haya sido el imitador más exacto de Williams, porque su actuación pudo haber sido mejor, pero demostró que tiene una voz increíble. Este hombre es una cajita de sorpresas. Número 2. Scarlett Johansson Al igual que su sucesora, la actriz de Black Widow tiene habilidades musicales. Scarlett Johansson ha logrado más en el mundo de la música y el cine de lo que la mayoría de la gente logrará en su vida. ¡Y eso que aún tiene treinta y tantos años! Su carrera musical despegó en el 2008, cuando lanzó Anywhere I Lay My Head, un álbum de covers de Tom Waits. Fue esfuerzo suficiente como para que el coprotagonista de The Prestige y el legendario músico David Bowie colaborara en él. Desde entonces, los tonos singularmente bajos de Johansson han sido parte de múltiples álbumes, y LPS en colaboración con Pete Jorn, o en su banda The Singles y en la canción nominada al Oscar Before My Time de la banda sonora de Chasing Ice. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. Les aseguro que no se van a arrepentir. Número 1. Robert Downey Jr. No nos escandalicemos. Ya sabíamos que el intérprete de Iron Man tiene muchas habilidades, pero ¿sabían que es un músico consumado? Sus incursiones en la música han demostrado que es muy hábil vocalmente. Pocos actores han conseguido impresionar al ícono de la música Sting lo suficiente como para permitirles hacer covers de sus canciones, y Downey Jr. lo ha hecho dos veces. Como parte de su regreso al cine, Mel Gibson le dio a Downey Jr. el papel de El Detective Cantante, en el que usó su voz en los créditos finales. Esto fue suficiente para inspirarlo a grabar y lanzar su álbum The Futurist. Sí, esa frase de Barton a Stark en Civil War fue prácticamente una propaganda. Chiquen estos otros increíbles videos de Miss Molly Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!